A pesar de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación seguirá con sus movilizaciones, informó el representante de la gremial en la cuenca del Papaloapan, Servando Amador Cavanzo. El líder magisterial mencionó que continuarán con sus jornadas de lucha y protesta. Nuestra táctica de lucha no va a cambiar. Históricamente nuestro movimiento ha sido la movilización, negociación, movilización. Nosotros vamos a seguir en esa misma lógica de accionar cuando así nosotros lo creamos conveniente. Nosotros, esta ley no va a modificar en lo absoluto nuestras prácticas que históricamente hemos realizado. Nosotros como movimiento en nuestros espacios vamos a estar haciendo las valoraciones y no me queda duda que nosotros nos vamos a manifestar. Esto no es casual, esto que aprobaron los diputados y la bancada del PRI, del Verde Ecologista, la bancada del PANAL. Esto es con miras también a lo que se viene en el 18. Asimismo, indicó que esta ley tiene un trasfondo político de cara a las elecciones del próximo año, pues al haber presencia del ejército en las calles, muchas personas podrían considerar no salir a emitir su voto, tal como sucedió en la elección del 2015, cuando la Gendarmería Nacional ingresó a Oaxaca para liberar las instalaciones del INE en toda la entidad. Por supuesto que tiene que ver, las acciones políticas no son concretas, son abstractas, hay que ver cuál es la intención de esta ley. Y la intención es esa precisamente, decirle a todos aquellos que en un momento dado se quieran manifestar, se quieran revelar en contra del Estado, decir, esto les puede pasar. O sea, ahí puede venir la represión. Históricamente en nuestro país hemos vivido episodios muy lamentables de represión a estudiantes, organizaciones sociales, a obreros, a ferrocarrileros. Es decir, tal pareciera que esa historia de nuestro país la dejamos a un lado y queremos seguir cometiendo los mismos errores. Pero nos queda claro que esta ley tiene como intención dar un mensaje claro a todas esas organizaciones, a todos esos grupos que levantan la voz, de decirles, cuidado, ustedes actúan, ustedes se manifiestan, ustedes vulneran, entre comillas, la estabilidad o la paz social, tenemos el poder de darle el orden al ejército para que accionen. Y es que la ley establece que el ejército tendrá facultades de actuar en contra de las manifestaciones, que atenten en contra del Estado de Derecho, sin embargo, para el dirigente magisterial, el gobierno puede infiltrar personas para que cometan actos vandálicos y de esta manera el ejército pueda accionar. Así es, efectivamente, en nuestros movimientos hemos sido también víctimas de infiltrados. Y ahora ese es el riesgo de que ante un infiltrado que cometa desorden en alguna manifestación, pues fácil el gobierno puede tomar eso como pretexto para accionar. Y esta ley es un ejemplo de un Estado fascista, de una dictadura totalmente presidencial, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin tomar en cuenta esas recomendaciones, ellos lo aprobaron. O sea, es una ley que viene a fortalecer el presidencialismo, eso nos queda claro, en detrimento de las organizaciones sociales, en detrimento de las manifestaciones y de los grupos que levantamos la voz. Agregó que la ley que aprobó el Congreso de la Unión el viernes pasado es una clara muestra del autoritarismo que pretende impulsar el gobierno de la República. Para Red Informativa, Jorge Acevedo. Gracias.